Música Hola, somos el equipo Candelaria, venimos de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta Somos un panda, venimos de Barranquilla, de la Universidad del Norte Nosotros somos de Mairino, en Polinomial Squiz, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Nosotros somos del Poli, somos el equipo Ramanujan Nosotros somos Programmitors Mark II, de la Universidad de los Andes Hola, somos UN Dynamic, equipo de la Universidad Nacional de Colombia Música El Poli reúne nuevamente a los mejores en Ingeniería y Matemáticas de todo el país Son 40 equipos colombianos que compiten de manera sincronizada con otros países de Latinoamérica En la Maratón Regional de Programación 2015, para ganar un pase al Mundial en Tailandia Para nosotros esto es una gran experiencia que nos ayuda a aprender más sobre nuestra carrera Y esperamos dar lo mejor de nosotros en la competencia Esperamos tener un muy buen desempeño y lograr tener un mejor puesto que el año pasado Y si es posible, clasificar a los Mundiales La organización es perfecta, le meten mucho ánimo, le meten emoción Y eso hace que sea mucho más interesante la competencia Entonces nos ha gustado muchísimo que sea en el Poli Nos ayuda mucho a nivel profesional Por ejemplo, aplicando a empresas como Google, Microsoft Mostramos nuestras habilidades respecto a la programación y al desarrollo de algoritmos Estamos muy contentos, sabemos que la competencia es dura este año Es nuestra primera vez de hecho, así que daremos lo mejor Después de una jornada de calentamiento, los programadores se concentrarán durante 5 horas En resolver problemas matemáticos y algorítmicos de gran complejidad Estamos muy emocionados, todavía no creemos que hayamos ganado Y que ojalá vayamos a la Mundial Y bueno, queremos hacer un muy buen papel Seguir entrenando lo que queda del año y lo del siguiente año Para ojalá representar bien a Colombia Les deseamos muchos éxitos al equipo ganador Y confiamos en su gran representación en Tailandia